Bueno, antes de eso, siguiente parte que también es muy interesante y que el año pasado estuvimos haciendo este tema es, tenemos y ha sido algo que fue muy novedoso el año pasado, un jurado que lo conforma literalmente de ideas que califican el mejor juego, la mejor lucha y el mejor luchador de la noche. Y bueno, le deseo la palabra al cantar para que nos ayude a presentar estas leyendas que nos están acompañando este día y que son parte del mental para realizar este material. Así es, vamos a tener al maestro Plateri que tiene una dedicada de más de 40 años de lucha libre y luchador internacional, muy varias veces salió mundial, maestro de lucha libre, tenemos al maestro Solar, tenemos al villano Quinto, tenemos a Jesús Reyes Máscara 2000, tenemos a Satánico también, tenemos a Universo 2000, así que a Castillo van a ser los integrantes del Procurador. Y bueno, creo que estamos listos también en este tema. Es muy interesante ver cómo estas leyendas y cómo gente como el Satánico, gente como que tuvo participación el año pasado como Solar, que ya vive este evento, les tocará calificar y les tocará escoger quiénes son literalmente los ganadores de estos premios especiales que tenemos en la noche. Estamos listos para presentaros algunos de ellos que nos acompañan el día de hoy y les pido que den un fuerte aplauso de las leyendas que estarán ese día en el mundial de la noche. aquí venimos a ver nuestros invitados esta mañana, vamos a dar un aplauso de los señor Abosso Carabos y Carabos, el maestro Black Terry que nos acompañan el gobierno con parte de las leyendas, para el personal y valente que también todo lo han pasado con nosotros y Y al suyo, y también como nosotros, como Padre, el jurado de las leyes, con un abrazo en este día de luchón, excelente día de victoria. Traemos el día de San Luis Chón y con este reto, el mundial de lucha libre, victoria world. Bueno, para nosotros es un placer tener aquí a maestros de esta talla, a leyendas de esta talla. El hecho de que nos estén acompañando para nosotros es muy valioso y el hecho de tener también este jurado calificando lo que sucede arriba del país es algo de lo que nos sentimos muy emocionados y algo que creemos que es muy novedoso en este mundo. Por el otro lado, me gustaría también presentar a dos luchadores que ya son parte del equipo de AAA y ya sábado nos veremos al luchador faltante. Y uno de ellos ha estado causando mucho ruido en lo que es el último año. Ha tenido una gran preparación, ha viajado a lo largo de varios países. Hace poco platicábamos, ya ha estado en China, ha estado en California, ha estado en Estados Unidos, ha estado en Estados Unidos, ha estado en Estados Unidos para este deporte y su nombre es en Estados Unidos, que me gustaría que le damos también a un día de hoy. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!